El gerente regional de control en la libertad, Joan Ramírez, mediante conferencia de prensa brindó detalles de los resultados del control gubernamental en la región ejecutado entre enero y abril. Aquí indicó que encontraron un perjuicio superior a los 800 mil soles por parte de Hidrandina debido a diversas interrupciones en el servicio de energía eléctrica. Respecto a diversas interrupciones en el servicio de energía eléctrica, en el caso de la entidad Hidrandina, en este caso hemos podido observar un perjuicio superior a los 800 mil soles. En este caso se ha debido a interrupciones y fallas que han sido originadas por la propia entidad y que esto ha conllevado obviamente a reconocimientos de estos cortes. Esto ha generado un perjuicio a la entidad, que en realidad ya no ha tenido por qué asumirlo, superior a los 800 mil soles. Estamos hablando de 816 mil soles aproximadamente. Hemos podido identificar responsabilidades tanto en la naturaleza civil como de naturaleza administrativa. Otro perjuicio económico encontrado fue en la provincia de Bolívar, exactamente en la trocha carrozable de Uchumarca, el cual asciende los 900 mil soles. En este caso el expediente y el perfil técnico estaban mal elaborados. La provincia de Bolívar, específicamente en el desarrollo de la trocha carrochable de Uchumarca, en este caso hemos podido observar un perjuicio que borrea casi los 900 mil soles. Toda vez que se aprobó tanto el perfil como expediente técnico, donde existían metrados, como ustedes pueden verificar ahí, metrados inexistentes. O sea, el expediente y el perfil estaban mal elaborados y esto ha conllevado a que se paguen sumas superiores a las establecidas. Además, por ejemplo, se suscribió el contrato fuera de los plazos establecidos y no cumpliendo el contratista con adjuntar toda la documentación. Un tercer caso en donde se encontraron irregularidades es en el distrito de Víctor Larco. Hablamos del proceso de selección para la obra de mejoramiento de la loza deportiva Juan Pinillos Cox. En el proceso de selección para la obra de mejoramiento de la loza deportiva Juan Pinillos Cox, en el sector de Tupac Amaro, aquí hemos examinado esta obra que supera los 400 mil soles. Y en este caso, pues, hemos podido también determinar que durante el procedimiento de selección se admitió la propuesta de un postor que no cumplía con los requisitos. Y por el contrario, a otros postores que sí cumplían, los descalificaron. O sea, fue la situación a la inversa. Entonces, en este caso también hemos podido determinar responsabilidad de naturaleza penal y administrativa. El informe ya ha sido derivado a las instancias pertinentes en estos tres casos. Ramírez, además, se refirió a las deficiencias encontradas en la obra de mejoramiento de la avenida Juan Pablo, la cual aún pueden ser subsanadas por la municipalidad y evitar que se convierta en un perjuicio económico. La construcción de las vías urbanas, tramo 1, 1344, la avenida Juan Pablo, ustedes pueden ver todo el detalle ahí, que se viene desarrollando en el distrito de Víctor Larco, ya hemos emitido nuestros informes. Esta obra supera los 13 millones. Y aquí hemos podido ver diversas deficiencias que están detalladas en la lámina y que obviamente, a través de este informe, esperamos que la entidad responsable, en este caso la municipalidad distrital, la subsane y obviamente pueda evitar que estas situaciones adversas identificadas se transformen en un perjuicio para la entidad. Joan Ramírez indicó que estos casos son parte del control posterior y control simultáneo realizado solamente en los cuatro meses. Gracias. 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 Gracias.